Esta es una de las comidas favoritas del oso, él lo que hace es rompe toda la mata, se come el corazón, pero la mata no la mata, sino simplemente vuelve ella y retoña. Y aparte de eso, dispersa la semilla en otros puntos, por eso los osos le llaman una especie... ¿Pero cuántos se come? Porque si no queda con hambre. No, se come dos vacas y eso es el postre. Por eso se le llaman el jardinero del páramo, porque él va comiendo, va comiendo, va comiendo y va bajando su semillita, va bajando su semillita. Por eso se le llaman el jardinero del páramo. Por eso también a estas especies se le llaman especies sombrillas, que al proteger este tipo de especies se promueve la conservación de estos ecosistemas y beneficia, o sea, promueve la conservación de la especie bandera como lo es el oso de anteojos, beneficia a muchas otras especies que vienen detrás de esa especie. Entonces, en el ciclo ecosistémico, en el flujo ecosistémico, eso es muy importante porque él juega un papel importantísimo en el flujo de todo un ecosistema. Si él no llega a estar, si ese eslabón se llega a perder, el ecosistema va a decaer, el ecosistema va a fragmentarse, van a haber pérdida de biodiversidad. Entonces, es importante reconocer a esas especies banderas y apropiarnos de ellas. Gracias.